Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Sandra Jaruffe, Chef Pastelera. Bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy les voy a enseñar a preparar un quequito marmoleado que me han pedido un montón, sobre todo aquí en mi canal, en los comentarios. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Les voy a regalar todos mis tips y ahí vamos. Bien chicas, entonces para hacer este quequito recuerden que los ingredientes completos y la receta completa se las estoy dejando aquí abajo en el copy escrita. Va a ser más fácil para ustedes y también para mí. Entonces, ¿cómo empezamos este quequito? Tengo mi mantequilla o margarina y vamos a empezar con un cremado, ¿ya? Entonces, acuérdense de batir bien. El cremado es muy importante cuando hacemos un quequito, ¿ok? Si yo no hago bien mi cremado, mi queque no va a quedar húmedo, ni va a crecer, no va a quedar esponjoso. Entonces, tómense el tiempo. Entonces, por acá voy a empezar a batir la margarina, en este caso. Le voy a agregar el azúcar, azúcar blanca y luego le voy a ir agregando los huevitos, ¿ok? Uno por uno. Y lo demás lo vamos a hacer luego ya a mano y se los voy a enseñar con calma, ¿ya? Así que ahí vamos. Mantequilla por acá. ¿Ven? De una no hay problema, no se compliquen. Y acá mismo le voy a agregar el azúquitar y empezamos a batir luego los huevos. Bien, chicas, entonces, tengo ya mi cremado listo. Este cremado va a quedar un poco suelto porque es el huevo completo, ¿ok? En los otros quequitos, acuérdense, hemos trabajado solo con yemas. Entonces, queda un poquito más cremoso, más consistente, ¿ya? Pero igual tienen que batirlo bien. Acuérdense que es el secreto de los quequitos, el cremado, ¿ya? Entonces, yo lo voy a pasar a este bowl para que lo veamos mejor. Miren cómo queda la textura, ¿ven? Igual cambió de color, igual creció un poquito, ¿ya? Pero queda más sueltito, ¿ya? Y eso está bien. Y aquí voy a empezar a hacer el intercalado, ¿ok? De secos con líquidos. Entonces, en este caso, mis secos los voy a cernir primero acá. Vamos a poner esto, a ver, lo voy a ordenar. Entonces, por aquí tengo harina. Y vamos a cernirlo en otro bowl. Pero luego agregarlo. Le voy a agregar sal, aquí también, juntando todos mis secos y el polvito de hornear, ¿ya? Y ahí estamos. Cerno bien. Y luego voy a empezar a intercalar ya los secos juntos a mi cremado, intercalando con la leche, ¿ok? Entonces, acuérdense siempre, como siempre les digo, empezamos por los secos, luego seguimos con leche, secos, leche y termino con secos. Tres veces secos y dos veces líquidos, ¿ya? Entonces vamos a ir ahí. Acuérdense siempre de trabajarlo en forma envolvente también. Les voy a agregar un tercio de mi harinita. Y vamos mezclando, ¿bien? Miren. Así, suavemente, ¿ya? Toda la harina yo la voy a agregar acá, ¡ojo! Una vez que se haya incorporado bien, como lo están viendo, le agrego la leche, ¿ya? Ah, no les dije, le he agregado un poquito de cáscara de naranja a mi cremado, porque me va a dar un saborcito bien rico al queque, ¿ya? Si quieren, le pueden agregar cáscara de naranja o si quieren, le pueden agregar simplemente vainilla, ¿ya? No hay problema. Cualquiera de las dos está bien. Entonces, miren, vamos a ir ahí, ¿ya? Continuamos con los secos, mismo procedimiento, luego vamos a seguir con los líquidos y por último acabamos con la harina. ¿Ya? Ahí vamos. Bien, chicas. Entonces, miren, ahí está mi mezcla. Toda esta mezcla es de vainilla, ¿ya? Y yo voy a separar esta mezcla en dos, ¿ya? ¿Ven cómo queda un poquito más suelta? Porque ya a la mitad le vamos a poner la cocoa, ¿ya? Puede ser un poco menos de la mitad para que quede bien chocolatoso y quede bonito, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en otro bowl. Si quieren hacerlo perfecto, pueden pesar su mezcla y luego dividirla para que sea exacto, exacto. Yo creo que ahí está bien. Un poquito más. Ahí está. Ya, entonces por acá vamos a dejar este, que es digamos que el blanco, que solamente tiene un poquito de naranja y aquí le voy a agregar la cocoa, ¿ya? Entonces vamos a cernir la cocoa encima. La cocoa seca un poquito, entonces esta mezcla, como está más suave, menos consistente, digamos, ¿no? No lo va a secar, ¿ya? Entonces está bien así. Vamos a ir mezclando suavemente. Va tomando el colorcito, fíjense. Igual en forma envolvente. Acuérdense que eso ya tiene la harina, entonces si yo sobremezclo, puedo activar el gluten y luego me va a quedar un queque duro, pasmado, que no va a crecer, ¿ya? Entonces con mucho cuidado igual voy a ir mezclándolo. Siempre cuando agrego ya la harina, tengo que hacerlo con cuidado, ¿ya? Entonces miren el color que tiene. Bien chocolatoso nos ha quedado, está perfecto, ¿ya? Y ahora sí, vamos a empezar a armar nuestro molde. Al igual que los demás quequitos, tengo este molde que mide, chicas, apunte, 27 por 10, ¿ok? Tiene que ser un molde alto, ¿ya? Lo que voy a hacer para darle algún diseño, ustedes lo pueden agregar si quieren con cuchara, con una jarrita, como ustedes quieran y darle el diseño que prefieran, ¿ya? Pero lo que yo voy a hacer es ponerlo en mangas. Vamos a poner el de chocolate aquí y el blanquito por acá y vamos a empezar a dar un diseñito para que nos quede más bonito, ¿ya? Entonces vamos ahí primero. Bien, chicas, entonces miren, ya tengo mis dos mangas y vamos a empezar con la de solamente naranjita. Corto acá mi manga, un poquito más de repente, aquí. Vamos a poner un cosadito y vamos a ir en redondelas. Ya yo lo voy a hacer así, pero pueden hacerlo ustedes diferentes. Primero vamos a poner la vainilla, bueno, vainilla no, ¿no? Naranjita, le puse el final. Luego le voy a poner por acá el de chocolate encima. Ahí está. Y luego vamos a seguir así, una capa de vainilla, de naranja, una capa de chocolate hasta el final, ¿ya? Miren, ¿qué tal? Entonces hemos puesto una capa de naranjita, otra capa de chocolate y así hemos ido, ¿ya? Si quieren darle como un twist al diseño, con un palito pueden pasarlo. Eso si quieren, ¿ok? Dando como una vueltita a toda la mezcla, nada más. Vamos a ver cómo queda, siempre es un misterio. Así que bueno, con fe, chicas, con fe. Horno, 165 grados, aprox, dependiendo de tu horno, por 45 a 50 minutos, ¿ya? Y luego les enseño cómo queda. Bien, chicas, ¿vieron cómo salió nuestro quequito? Está espectacular, ¿ya? Antes de voltearlo, recuerden siempre darle unos golpecitos. Yo ya lo hice, pero le dan unos golpecitos suaves y asegúrense de que ya se despegó, ¿ok? Ahora, para saber que este quequito ya está listo, pueden hacer varias cositas, pero lo que yo les recomiendo es tocarlo y si ya regresa es porque ya está cocido, ¿ok? Se hace como una esponjita, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Lo último que van a hacer es pincharlo, por favor, porque a veces lo pinchamos tantas veces que eso es lo que hace que el queque se baje, ¿ya? Otra manera de ver es que los bordes se separan. Cuando los bordes se separaron es porque ya nuestro quequito ya está, ¿ya? Vamos a desmoldarlo, vamos a cortarlo y vamos a ver cómo nos quedó. Bien, chicas, ¿vieron cómo quedó nuestro quequito marmoleado? En verdad es espectacular. Acuérdense que pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Yo he hecho este diseñito que quedó lindo, me encantó. Y la textura del queque es espectacular, el sabor también. Así que háganlo, me cuentan qué tal les sale. Si tienen alguna duda, acuérdense, me la dejan aquí abajo nada más en los comentarios. O también pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Bachería Sandra Jaru, o en Facebook como Bachería Sandra Jarufe. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!